La primera página del libro, la presentación del libro, leemos La ocultación de la verdadera causa del síndrome tóxico impidió la curación de miles de españoles. Esto es una afirmación muy seria, es prácticamente una acusación, es grave. Es una acusación muy directa y muy grave, sí. Sí. Y luego en la contraportada leemos nada menos. La ciencia a los tres meses ya sabía que no podía ser el aceite de colza. A los ocho meses ya sabía cómo curar a los afectados. Y sin embargo hay 25.000 afectados. Más de 25.000. Más de 25.000. El poder acusa y encarcela a los industriales del aceite de colza y oculta a más de 25.000 enfermos la posibilidad de su curación. Tú mencionaste antes a la familia Vaquero. Sí. De Torrejón. Sí. Fue la primera familia afectada, conocida, oficialmente conocida, y que ingresó a seis miembros, a seis muchachos hermanos de la familia el día 1 de mayo del 81. Del 81. Del 81. En Madrid. Y fue también uno de ellos la primera víctima mortal, Jaime Vaquero, fue la primera víctima mortal de este síndrome el mismo día 1 de mayo. El doctor Muro, que era en aquel entonces el director del Hospital del Rey en Madrid, al ver el día 2 de mayo, tuvo un ingreso de cuatro hermanos con la notación neumonía atípica, neumonía tóxica, neumonía atípica en los cuatro hermanos. Entonces, esto no lo recasaba, dice, es imposible que en una familia se den cuatro casos, así esto ya es un inicio de epidemia. Pidió la afiliación de esta gente donde vivía a andar y averiguó que en otro hospital de Madrid habían ingresado dos hermanos más, uno muerto y una hermana. Entonces, ya eran seis de una misma familia que habían ingresado el día 1 de mayo con neumonía, lo cual era absolutamente imposible por cauces que no fueran ya de una epidemia. Entonces, dio la alarma al Ministerio de Sanidad y así se conoció el inicio del foco. ¿Los padres no quedan afectados? ¿Los padres no? No. Y tampoco quedan afectados, por ejemplo, vecinos. Aquí luego entramos en si el aceite fue o no fue. Una de las bases que hay para afirmar que el aceite no fue el desencadenante es que el aceite lo compraban, es un aceite de venta ambulante de mercadillos y vende habitualmente en todas las puertas. Y solo hay unos cuantos afectados, por ejemplo, quedan afectados los del primero, tercera, los del ático y los del quinto, cuarta. Y todos los demás que han comprado no quedan afectados. Y además, dentro de cada familia quedan a lo mejor dos miembros afectados, en este caso eran muchos, eran cuatro, eran seis. Pero no hay dos y tres sanos. Y la discriminación es tan enorme que al final llegamos a un porcentaje de que de todos los consumidores de aceite supuestamente tóxico, un 0,7% han quedado afectados y un 99,3%, según las estadísticas, no han quedado afectados. Eso parece un poco ilógico, ¿no? Absolutamente ilógico, sí. Bueno, al cabo de tres meses de declarada la epidemia, ya había médicos, investigadores, que habían rechazado, no ya la neumonía, que fue lo primero que dijo el gobierno, una neumonía es por aire, por vía aérea. Sí. Ya descartaron, al quinto día, conoces, el día 5 de mayo, el doctor Muro y su equipo ya descartaron la neumonía, cuando hasta un mes después, todavía por televisión se estaba diciendo que era una neumonía típica. Del doctor Muro tendremos que hablar luego aparte, ¿no? Porque el caso es serio, el caso del doctor Muro. Bueno, el día 5 de mayo, este fue el 1, el detectarlo, el día 5 de mayo ya descartó cualquier otra vía que no fuera digestiva. La de respiración, de inhalación, era imposible porque habían quedado afectados todos los miembros de la familia y todo el sector de población que vivía en el sector afectado. Entonces, era imposible que afectaran a dos personas y en la misma habitación a otras no. Bueno, son una serie de conclusiones largas de explicar aquí, no tengo tiempo en el libro. Pero bueno, el día 5 ya llega a la conclusión de que únicamente puede ser vía digestiva. Y poco tiempo después ya hace predicciones de dónde hay casos nuevos. Todo esto lo comunica día por día al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad no hace ni caso de sus observaciones. Encima de la mesa del gobierno consta desde el principio, desde el año 85, que sabiendo que se puede curar y cómo curar, no se cura a la gente. Bueno, se nos están poniendo casi los pelos de punta, ¿no? Esto es grave. Sí, lo que es grave es que haya pasado, que haya 25 meses afectados y que esto puede pasar en cualquier momento si no nos alertamos todos y denunciamos esta historia. ¿Que puede volver a pasar, qué quiere decir? Que esto puede volver a pasar hoy, o puede comer un tomate o otro fruto mañana y volver a coger lo mismo. Y tú también, y los espectadores. Bueno, entonces, cuando Muro ya dejó un tomate o otro Muro a investigar el aceite, también lo tuvo en su abanico de posibilidades, pero lo descartó un día antes de que el gobierno empiece a sospechar del aceite. O sea, cuando él volvía a su investigación, el gobierno iba. Y bueno, hay todas estas las que quieras. Y esto con el agravante de que los médicos que iban diciendo lo que realmente era, pues eran ignorados. Comunicaban diariamente al Ministerio de Sanidad sus hallazgos y por dónde había que investigar. Y bueno, fueron acallados y separaron sus cargos. Por ejemplo, Muro fue despedido de su cargo director del Hospital del Rey por decir que era vía digestiva, no por decir que no era aceite, sino por decir que era vía digestiva el día 15 de mayo. Afectados y fue en la brada. Han tomado el aceite, el aceite precintado por el gobierno como tóxico, lo han tomado ellos en sus casas para demostrar que no es. Y se han ofrecido ante el juicio, ante el jurado, a ingerir este aceite para demostrar cualquiera que esté precintado, que les traiga del gobierno una garrafa precintada como tóxico, que se lo toman y no pasa nada. Y el aceitero Salomó, de aquí de Reus, también se lo tomó y también está dispuesto a tomarlo. Se ofreció ante el tribunal a tomarlo y se lo negaron. ¿Por qué afirmo antes? Antes decías lo de las curaciones, porque al final de mayo un médico militar, un teniente coronel Luis Sánchez Monge, tenía ya una lista de enfermos curados, tratados no con gestión de aceite de colza, como anilinas, que es lo que llaman aceite de colza, sino como productos que están en la base de la carga química, los órganos fosforados. Tiene una lista de pacientes curados y notificó al Insalut y al Ministerio de Sanidad, a Valenciano, que era entonces el director general de Sanidad Pública, de Salud Pública, le comunicó la forma de curar a esos pacientes, cómo los curó él y cómo había que curarlos. Y la caída por respuesta es la grave denuncia que doy. Entonces, en el juicio volvió a indicar cómo, entonces se quedó para una segunda sesión en el juicio para explicar cómo, o sea, la intoxicación, por dónde venía, y todos los peritos que estaban citados, anteriormente fueron citados, menos él, porque estaba diciendo que no era el aceite una vez más. Entonces, en la segunda ronda ya ni se le citó, esto me lo dijo él hace muy pocos días, bueno, que una vez más le están cerrando el paso a que diga cómo se den en secundación. Pero estamos hablando, entonces, aquí de una manipulación, o...? Sí, sí, descarada, desde el principio. Hay mil ejemplos de cómo han falseado los datos para inculpar al aceite, y que no es por nada, no es que les tengan manía a los aceiteros, sino que necesitan un chivo y expedatorio para que no se dé cuenta nadie de lo que realmente fue. Bueno, ellos argumentan, desde el día 30 de junio del 81, momento en que se inicia el canje del aceite, empiezan a decaer la entrada de enfermos en hospitales, por lo tanto el aceite es el vehículo tóxico. Esto es absolutamente falso. Según este gráfico, no hay nuevos enfermos a partir del 30 de mayo, un mes antes, justamente del inicio del canje, cuando todavía ni se hablaba del aceite. Las manipulaciones y falsedades habidas en la investigación epidemiológica del síndrome tóxico dijo que la curva de incidencia de la enfermedad fue elaborada, esta curva de incidencia de la que hablabas ahora, utilizando cuántos artefactos fueron necesarios para hacer coincidir el descenso de la enfermedad con el anuncio, a través de los medios de difusión, de la culpabilidad del aceite. Es una anunción de tres productos, órgano, tío, fosforados, que he dicho llanamente son pesticidas. ¿Qué quiere decir insecticidas? Insecticidas para que se aplican a plantaciones. No por el aire, no con spray o con espolvoreando, sino a través de la raíz, o sea, es un insecticida que se aplica a la tierra, entra en el fruto y con los jugos del tomate, en este caso metaboliza dentro del fruto, y aumenta en 700 veces el tóxico inicial, que ya es tóxico, ya es veneno para el ser humano. Aumenta 700 veces la toxicidad y esto es lo que ingirieron, los más graves los que murieron. Entonces, los primeros que coges son los que van más tóxico, porque el tóxico todavía está metabolizando. Este tóxico dentro del tomate está previsto, según la fabricación del tóxico, para que metabolice en un tiempo prudencial el tomate y pierda toda su toxicidad, entonces puedes recolectarlo y comerlo y no pasa nada. Lo que pasa es que se recolectó antes de que se haya metabolizado todo este proceso. Entonces, los más graves son los que comieron primero, los que tenían más tóxico, y a medida que ibas bajando el tomate de la tomatera, cogías tomates ya más metabolizados y menos tóxicos. Hay diferencias en los afectados. Se realizó en España, sin conocimiento, quiero esperar y creer, de las autoridades españolas, porque esto va a ser mucho más grave, un experimento de aplicación de unos productos nuevos, de última generación de órganos fosforados, para ver su posible aplicación futura a una guerra química. ¿Pero quieres decir que se aplicó conscientemente en una plantación? En una plantación, sí. En una cosecha que se sabía que se iba a comercializar posteriormente, y que el experimento, estamos hablando de lo que se trataba, era de ver el efecto que producían los seres humanos? En los seres humanos, exacto, sí. Y lo más brutal que yo escuché en Madrid, es que si curamos a los enfermos, se acaba el experimento. Y esto es muy grave. Y es la acusación más grave del libro. Tal vez sin decir esta frase, pero es así. O sea, primero, si curamos a los enfermos, demostramos lo que fue. Si hay una colación, se puede saber inmediatamente, por el tipo de colación, qué es lo que fue el causante. Y esto es lo que intenta silenciar el pacto de silencio, con que titulo el libro. Y en segundo lugar, se acaba el experimento, que es un experimento de largo plazo, a ver cómo este veneno va actuando en el cuerpo humano, y cómo evoluciona la enfermedad, que tiene muchas fases distintas. El fosfrao está en la base de la guerra química actual desde hace años. Lo que se experimenta son productos nuevos, con nuevas variantes de síntomas. Entonces, son dos productos muy concretos, y un tercero que no cito todavía en el libro, pero que es tema de un siguiente libro, en el que se dará el nombre del agricultor, el campo concreto y la combinación concreta de los tres productos. Hay que decir de entrada que es un órgano tío, fosforado tío, es la partícula que indica que es un azufre, es fósforo y azufre juntos. Y se detectó el producto concreto por una de las características de los afectados, que era el insomnio. Los más afortunados durante 15 días, y los menos afortunados estuvieron 6 meses sin poder pegar un ojo. 6 meses sin darme. Pero puede destruir prácticamente psicológicamente a una persona, aparte físicamente. Aparte estaba acompañado de picores, de exantemas, de picores en las manos. Hay afectados que han llegado a arrancarse la piel, de rascarse los picores y llegar a la dermis. No hay a la epidermis, sino a la dermis. Que se han cortado casi las uñas del todo, pero no puede ser rascada y tal. Bueno, hay anécdotas horribles en todos aspectos. Bueno, todos estos síntomas, sobre todo el insomnio, ha indicado muy concretamente cuál de los productos, ya de la gran gama de productos pesticidas que había en el mercado español, al abasto en aquel momento. No es un ensayo español, está en suelo español, por unas circunstancias muy concretas y especiales, de por qué se hizo aquí. Con consentimiento, con conocimiento o no conocimiento del gobierno español, no lo quiero pensar que no. Además, no hay pruebas en este momento. Que, bueno, cambio 16 es lo que me está señalando. Cambio 16, que está señalando. Aquí hay un titulor de cambio 16. Salió con una portada que decía un producto Bayer envenenó a España. A raíz de esta portada, y bueno, el artículo que vi dentro, la Casa Bayer inició una querella contra cambio 16, y luego, de repente, cambió la querella por una oferta de una suma muy importante, que se va a los cientos de millones de pesetas, para que, simplemente, para que la Casa... Para que cambie la revista. El grupo cambió, cambie de opinión, y no insista en esta línea, y culpe también al aceite. Sí, de todos modos, alguno. Lo cual se logró. Lo cual, sí. Se logró. Se logró. Que se dejó comprar. No es la única oferta. El doctor Muro recibió ofertas, no digo que de Bayer, no lo digo. Sí. Pero sí recibió ofertas. Recibió ofertas. Primero, una oferta de 20 millones, simplemente para que deje de investigar. Y, al negarse, recibió, al cabo de 15 días, una oferta de 200 millones, que también se negó. Y, bueno, al final murió. Bueno, y el dinero ocurrido en la manta... Pero el doctor Muro murió de un cáncer... De un cáncer de pulmón, sí. Lo que sí es curioso es que el doctor Muro formó un equipo de cinco especialistas investigando los más fosforados, y de los cinco especialistas, en pocos meses, en cuestión de tres o cuatro meses, él murió de cáncer, su... Un ayudante. Un ayudante de campo que él tenía, que se iba aportando a ese campo, murió de cáncer, y dos componentes más del equipo fueron operados de cáncer. Cuatro de los cinco han quedado afectados de cáncer en cuestión de meses, que esto era un poco curioso como estadística, al menos. Al tipo que otro de los... Bueno, la persona que más sabía a nivel español, a nivel oficial del síndrome de óxido, del origen, era Juan José Rosón, y que también murió pocos meses después de cáncer de pulmón también. Cáncer de pulmón, sí. Y sigo diciendo que no necesariamente fue este producto de Bayer, fue un producto de Bayer el que causó la epidemia, pero sí, Bayer comercializa el único producto que en aquel momento podía causar esto en España, a menos de haber un producto fabricado por otro laboratorio, pero idéntico en su composición. Lo que sí es sospechoso, muy sospechoso, es la oferta de la Casa de Bayer a cambio de 16, de los cientos de millones, y es sobre todo, la defensa ya publica, la Casa de Bayer publica un boletín interno para sus empleados y para sus técnicos en que se defiende de las acusaciones contra Bayer y apunto en el libro uno tras uno los puntos que ya alude en defensa, que son uno tras otro una mentira de la realidad y lo demuestro ahí, apunto por punto de la mentira que están cometiendo con cada una de las contestaciones que dan. Entonces, si la Casa de Bayer, si no fuera responsable en ningún aspecto de esto, no se apoyaría en una serie de mentiras para defenderse, no tenía por qué defenderse, simplemente. Y esto sí que es sospechoso. Gracias.